Segundo mandamiento Lo que empieza mal, mal acaba loco ¿Sabes quién? Es el único que nos tenemos que chingar, esa ¿A quién? Al primo, esa Es el único que lo sabe todo, esa A veces, el miedo es buen consejero, loco Otras, no tanto ese Ya llegué Nos oye mucho antes, pinche Judas A huevo, loco Miquito mío Bien hecho, homie Nos van a matar a todos Pensaban que se habían deshecho de todos los miembros de mi familia, Bato Pero se han olvidado de que se han deshecho de uno Pero se han olvidado de que se han deshecho de uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!